En mi existencia, nacen en mi cariño santo y con amor, soy el perro de su amor. Sobre el enemigo suele estar, y agradar es mi invasión, estrenando de su gracia, la divina aprobación. Y agradar es mi invasión, estrenando de su gracia, la divina aprobación. Sobre el enemigo suele estar, y agradar es mi invasión, estrenando de su gracia, la divina aprobación. Al servicio siempre estoy de mi Señor, puedaás feliz, me miel y ma'l, que la vida sea humilde servir, libre Cristo rellímico, soberamón, soberamón es mi avión,